Las no, las no, las noticias de tus artistas son nuestra manía. Aquí está el mundo de, el mundo de... AM, AM, baby AM. El disco la verdad es muy especial para mí porque fuimos a Los Ángeles a componer todo el disco y fue algo que fue muy emocionante porque estuvimos rodeados de gente muy importante como conductor desde Jason Derulo, Baby Benny, Chris Brown, Shakira, etc. Y fue algo que no me voy a olvidar nunca y bueno, la verdad es que la promoción del disco está yendo súper bien. La llegada a Colombia fue totalmente una locura, no me esperaba para nada llegar al aeropuerto y tener unas cientos y cientos de fans allí, fue algo que no me esperé. Y pues tenía muchas ganas de visitar Colombia porque aquí tengo muchas fans y tenía muchas ganas de conocerlas y de darles un abrazo enorme a todas, así que sí, muy interés. Bienvenido a todo el mundo, muchas gracias. Gracias. Ahora, bienvenida a Colombia, bienvenida a Revisión Música Artural. Gracias. Coméntanos del más sencillo, Under Girls, que es un sencillo que tiene cuatro millones de visitas y que se está parando porque es una historia de amor. Entonces, comentanos de eso y dónde fue la locación del viernes. Pues, Under Girls es una composición mía y es un single muy pegadizo, ¿no? Ahora que lo hemos sacado, pues todo el mundo me dice que le encanta, así que fue un acierto el ponerla de single. Tres semanas solo en YouTube y más de tres millones de visitas, es una locura. El vídeo va súper rápido y el rodaje del videoclip fue muy divertido. Fueron cinco días de rodaje nocturno, de nueve de la noche a nueve de la mañana, fue increíble y me lo llevo dentro de mí ese rodaje. Y la verdad es que es una canción donde se muestra claramente la evolución en cuanto a estilo musical que he querido dar con este nuevo disco Huayam. Así que, feliz de que a las fans les haya gustado mucho. ¿Cuál es tu preferida del disco Huayam? Wow, pues es difícil porque la elección de los temas para el disco Huayam fue una guerra, fue una especie de guerra mundial porque nos trajimos de Los Ángeles temas buenísimos y tener que elegir temas para el disco, pues fue muy doloroso, la verdad, el hacer la elección. Pero bueno, creo que los que hay son intocables. Si tuviera que decir uno, sería la nueve, Choose That Girl, me encanta. Bueno, yo le prometí a tus fans de Colombia que estuvieron ahí tuiteando todo el tiempo que ibas a dirigir directamente a ellos, contándoles cómo fue tu crecimiento, te han perseguido en toda la empresa. Entonces, diríte a ellas y dicen lo que quieran. Pues bueno, a todas las fans colombianas, que gracias por todo el apoyo que me dais día a día. No sé realmente cómo agradeceros tanto apoyo, tanto amor, tanto calor. Y que sepáis que estoy muy feliz de poder estar aquí en Colombia por fin, de poder conoceros, de poder daros un abrazo inmenso. Y espero volver aquí muchas veces porque la verdad es que Colombia me encanta. Así que gracias por todo lo que hacéis por mi día a día. Os amo. Hola, soy Abraham Mateo y quiero enviar un saludo a mis amigos de Dicomanía FM. Nos vemos muy pronto. Os amo. Dicomanía Play, la nueva generación de la radio. Síguenos en Twitter. Arroba Dicomanía Play.